hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno voy por aquí ando por horibos y como todos los martes vamos a ver las novedades y cositas que llegan para hacer durante este próximo safe aquí en el wow vale lo primero dedicado es el vídeo amor kais a itgard y su coleguita signer a tibia estramonio va para vosotros ahí está muchas gracias y nada ya sabéis que se lo dedico porque usaron la carta para que se lo dedican en uno de los últimos directos así que lo he dicho para ellos y hablando de directos tenéis el enlace al canal de twitch abajo la información del vídeo que es donde estamos haciendo los directos por las noches ya esta semana ya estamos un poco más normalizados y tal así que si os queréis pasar por su bienvenidos tendremos así alguna cosita especial que ya está llegando la navidad 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 dulce navidad hablando de navidad ojito porque os dejo abajo también en la información del vídeo enlace al sorteazo de navidad instant gaming esta vez no es para que consigáis el juego que queráis de la página sino mejor todavía se están sorteando una steam deck vale la consola de 512 gigas vale más de 600 euros la consola portátil por donde podéis jugar todos los juegos de steam vale los tenéis ahí en la portátil así que no dejéis de participar en el enlace abajo como os digo ok también os dejo enlace a la propia instant gaming pues eso tenéis pues como siempre todos los juegazos sabidos por haber siempre con descuentazo y si me dices que como que en sí que no sabes de battle net pues ahí tienes tiempo de juego saldo con descuento juegos diablo todo todo lo tienes ahí vale en la información del vídeo te lo he dejado y ya te digo no dejes de participar para la consola que oye que es un pepinazo te digo más de 600 pagos que te pueden tocar por darle a seguir en twitter o a seguir aquí en youtube o cualquier cosilla así que no no es para descartarlo vale más cosillas bueno sobre el 9.2 pues ya vamos viendo más cosas más novedades algunas más llamativas otras menos pero bueno pues intentar esta semana y contando alguna cosilla que vea así que se puede ser realmente importante o relevante vale así que por aquí iremos volviendo a ver fechas y todo eso sí que no hay no preguntéis pero bueno pues ya se irá viendo cómo va avanzando la cosa y luego mucho ojo porque os he dicho que llega la navidad ya estamos aquí de navidad tenemos sorteos especiales tenemos en tweets también haremos algún sorteito ya ahora llegando la navidad y además tenemos descuentos seguramente vale esto no lo puedo confirmar todavía pero que sepáis que en los últimos años por lo menos cuatro o cinco años en los últimos cuatro o cinco años los descuentos de la tienda de blizzard vale la tienda que tenemos dentro del juego vale de las monturitas las cosas y tal vale pues bueno empieza el 20 o 21 de diciembre es decir serías lunes o próximo lunes o próximo martes a ver así es como ha sido en los últimos pedido por lo menos cuatro años el 20 o 21 de diciembre este año también habrá pues entiendo que si las rebajas de navidad que suelen incluir el último año porque había gente me ha preguntado eso que estaba esperando para cambiar una raza cambiar no sé qué el año pasado por lo menos no hubo descuentos en los que fue en ningún servicio salvo la subida de nivel ok el resto de servicios no hubo cambios este año no sé lo que habrá ya os lo contaré es cuando sean los descuentos si creo había descuentos pues eso las monturas y las mascotas habrá la primera transfiguración que sacaron en los juguetes y tal pero bueno ya os digo están atentos para el lunes o martes también porque os lo digo ahora pues bueno si estáis pensando voy a comprar una monturita o quiero hacer un cambio de raza quiero hacer algo a ver espérate al lunes o martes y así lunes martes no hay descuentos pues ya lo haces pero no te gastes ahora 25 brazos en una montura si a lo mejor te esperas cuatro días y te va a costar pues eso la mitad vale así que hay como consejo vital bien venga más cosillas los eventos siempre digo se acaba uno empieza a otro esta vez no es así estaba el evento de pasión el tiempo de legión y continúa el evento de pasión el tiempo de legión esto que incluye pues eso los paseos en el tiempo las mazmorras adaptadas al nivel y tal y cual incluye las míticas plus de legión y también incluye la torre de magos además la torre de magos se ha ampliado vale la torre de lloros bueno hay mucha gente llorando y mucho drama mucho que siempre está tirado mucho que no que es muy difícil hay un poco de todo el tema está en que blizzard ha generado ya varias cosas y más cosas que en el fe hará o sea que bueno ahí eso ya cada uno que lo entienda como quiera y lo que sí que se ha ampliado hasta las al 6 del 45 de enero vale o sea tenemos torre de magos todo diciembre hasta el año nuevo hasta el año que viene tenemos la torre de magos por si queréis ir pepe menos mal porque justo tenía que pagar ahora para entrar a jugar y no sé qué pues nada blizzard en su inmensa bondad te da todo el mes para que les pagues el mesecito y entres a hacer la torre y bueno si estáis haciéndola y no y os falta un poquito lo que sea pues ánimo a tope ya por ello vale ya sabéis que eso que podéis ir con los diferentes personajes si lo hacéis todos los desafíos están una monturita los logritos y ese tipo de cosas así que que sepáis que esta semana con este 6 continúa el paseo en el tiempo y sí que la torre de magos no se acaba este 6 nuevos sino que va a estar hasta enero además del paseo en el tiempo este 6 tenemos otro evento que es el que correspondería que sería el de escaramuzas de arenas ya sabéis que mientras duras nos dan más honor al hacer las escaramuzas además en la zona de la gran cámara nos dan una misión nos pide ganar 10 escaramuzas y si lo hacemos nos dan el que equipito pvp moneditas pvp punto de conquista y anima como nos gusta la anima como nos gusta la anima sólo participó una persona me pareció dos ha habido tomando una foto ni le ha abierto una foto no participa así que seguramente sea un virus en el sorteo en el concurso que íbamos a hacer así que ya veré que hago la persona que ha participado los demás un beso suerte y en otra ocasión será bueno pues eso ánimo que tenéis ahí también tenemos camorra en esta ocasión para este 6 será costa sur versus molino tarren contra molino tarren igual los darán una misión al entrar os pide ganarla si lo hacéis cupón puntitos de conquista equipito pvp pvp y más animal como nos anima la anima tío pues yo en navidad ya no canto villancicos ahora digo anima dulce anima que alegría de este día anima total y vámonos practicarlo os alegrará el corazón a vosotros y a vuestros seres queridos y además tenemos como empieza la navidad empieza la navidad pues también llega el festín del festival de invierno aquí al wow lo que viene a ser conocido en el mundo como la navidad vale el día a partir del día 16 llega el evento de navidad ya sabéis que tendréis cosillas para hacer tanto en el grima como en forjad vale luego tenéis cosas en la ciudadela de draenor también podéis hacer cosillas en la de las islas abruptas también creo que había alguna cosilla y para este primer año de navidad bueno no es el primer año de navidad es a doblancs es el segundo realmente habrá algún juguete nuevo habrá alguna cosita nueva pero bueno pues ya lo iremos viendo cuando llegue el evento así lo que parece ser el día a día de momento no se sabe que vaya a ver nada pero luego recompensas sí que habrá ya sabéis que los regalitos es el día de navidad vale después de nochebuena llega navidad bajo el árbol ahí donde el gran padre de invierno ahí tendremos los regalos y es donde seguramente sí que tengamos por lo menos por lo menos una de las novedades vale así que eso ya de todas formas como os digo ya os lo iré contando lo veremos en los directos y esas cosillas bien bueno pues eso empieza la navidad también pero nada hoy aquí un beso y que pasar bien las fiestas y tal vale y por si no nos quedáis hasta el final del vídeo pues eso que nada que un besote que pasarlo muy bien disfrutar y siempre con cuidado venga te entorga así como siempre por si queréis hacerlo por conocimiento o por las pavesitas dulces o salados en el tema de las fauces los asaltos para este seis tres días y medio serán silfides y tres días y medio serán 20 no en ese mismo orden tres días y medio otros días y medio otro si estará el evento de las madrigueras en el que se puede conseguir el sahueso este fantasmal de torgas durante los tres días y medio primeros del seis esto sí que es los tres días y medio primeros vale en la zona de las madrigueras de las bestias ahí en las fauces vais hacéis el eventillo y si tenéis suerte os dan la monturita y luego tenéis los torturadores como siempre de los torturadores de torgas que si tenéis suerte una vez a las una vez al seis por personaje dentro de su botín os puede caer la manita vamos a echar aquí un piedra papel tijera 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 empate las hacemos unas tijeritas que sensualidad por dios ya estamos en horario de menores en el tema de corcia la vida sigue igual nada que hacer como desde el primer día en el tema del renombre también se mantiene en el nivel 80 sigue siendo el máximo ahí ya se ha acabado gracias a los dioses ánima en el tema de la gran cámara que tengáis mucha suerte que os caiga una piecita que os valga que os sirva de ayuda que os interese si no pues una que se vende a cara y en el tema del jefe del mundo para este 6 tenemos al ramitas esta las ramitas la hora no monos la ramificada vale como siempre equipito 207 variado conductos y algún poder legendario para clase especialización y en el tema de las fauces tenemos al jefe del mundo amor gret morgret torturador de los condenados con el equipo 233 variado la piedra del infinito vale el fragmento de dominación y también sus conductos bien en el tema de los afijos para esta semana para este 6 reforzada detonante tormentosa y atormentado atormentado me ha llegado cada vez que de este expansión hablo pero bueno que eso sería el 6 vale o sea realmente dices un poco lo mismo que la semana pasada pues más o menos pero bueno ha empezado la navidad está lo de los descuentos que os he dicho tenéis el sorteazo de la sting deck que es un pepinazo un pepinardo tremendo si no la queréis pero es que la verdad que no la quiero bueno participa y si te toca me la regalas pues esto te quiere un poquito más vale y luego lo que os he dicho pues nada eso que pasarlo bien que estaremos en tweets pues eso todos los días que pueda y por nada pues ya es navidad pues haremos alguna cosita especial y tal hay mucha gente que dice nada la navidad no me gusta es con su mismo es no sé qué se ha inventado siempre digo lo mismo no falla que mucha de la gente que dice que la navidad es consumimos realmente al corte inglés luego te celebran halloween carnaval el día de los enamorados este el día de san patricio el día de no sé quién el día de la compra aquí el día de la compra ya el brafrida y el ciber monday el churri friday de entonces pues ya está disfrutarlo cada uno a su manera o sea porque sea navidad no hay por qué comprar más pero bueno es simplemente pues una fecha pues así más especial se acaba el año tal y cual y yo pues la veo así luego durante el año pues compro lo que va saliendo de las pelotas sea diciembre sea noviembre o sea agosto si tengo que comprar algo pues lo compro y ya está no así que lo dicho que nada que paséis buenas fiestas por si acaso os vais no nos vemos o cualquier cosilla que no se os olviden los sorteazos y todo lo que tenemos por aquí que un besote y que lo paséis muy bien si os ha amurado os ha resultado ya entretenido como siempre darle a la manita compartirlo con amigos amigas con la gente de la hermandad y yo me voy un beso un saludo cuidar si nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós y 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